Ya llegó, Ramón, está el Intendente con nosotros. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Y muy contento de estar aquí en Canal 10, en estos estudios remozados tan lindos que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias. Qué calorcito nos acompaña hoy. Y sí, ha sido ya unos días que tenemos una buena temperatura. Intendente, nosotros los miércoles siempre es como que paramos la pelota, buscamos algunos temas de debate, de discusión, de análisis. Es decir, poder dialogar más tranquilo que por allí en la vida cotidiana le damos un minuto veinte a cada noticia. Así que queríamos aprovechar este miércoles y faltando tan poco para el año. ¿Qué le parece si hacemos un balance? Bueno, yo siempre he manifestado la necesidad de llegar al año. Es verdad, estamos prácticamente en la posibilidad de cumplirlo ya. El balance para nosotros ha sido bueno. No voy a decir muy bueno porque evidentemente que son muy muchas las actividades que Córdoba necesita para modificarse, para llevar adelante los cambios que realmente uno ansía, que uno tiene en mente. Pero creo que es muy importante la tarea que se ha venido realizando. Nosotros asumimos una gestión con muchísimas dificultades. Por ahí los cordobeses, son tantas las noticias y nos pasan tantas cosas. Este ha sido un año dificultoso, un año tenso en todos los órdenes, en todas las jurisdicciones. Y la verdad que nosotros asumimos y tuvimos dos meses con dificultades para pagar los sueldos. Por ahí ya queda muy lejos. Y en definitiva estamos trabajando para reordenar la casa, para reordenar el municipio. Hemos llevado adelante muchas políticas que tienen que ver con volver a tomar la autoridad en el marco del Palacio Municipal. Hemos venido trabajando con los empleados en lo que tiene que ver con la capacitación. Hemos venido trabajando con todo lo que tiene que ver con el control. Instalamos las huellas dactilares en lo que hace el control del presentismo y del ausentismo. Y eso es muy bueno porque en definitiva ayuda a que la administración funcione como corresponde. Hemos venido llevando adelante, y lo vamos a seguir haciendo, tareas que tienen que ver con la compra de insumos, con mejorar la infraestructura. Por supuesto. Recién le decía a una compañera suya de trabajo, y lo vengo diciendo todos los días, para construir una casa, si uno tiene dinero, puede tardar un año, un año y medio. Si no, mucho más. Pero para destruirla, uno la puede destruir en horas, en menos de una semana. Y esto es lo que nos ha pasado en Córdoba. Nosotros habíamos trabajado durante la década del 80, durante la década del 90, con políticas de continuidad. La ciudad había logrado una situación realmente de mejora en la calidad de vida. Y después, lamentablemente, en diferentes gestiones, se destruyó eso. Bueno, nosotros estamos en la etapa de la reconstrucción. Y, por supuesto, la reconstrucción lleva su tiempo. De todas maneras, contentos porque hemos logrado muchas cosas. O sea, hemos mejorado servicios en lo que hace la descentralización. Hemos mejorado la atención en los CPC. Hemos desdoblado la atención en los CPC. Hemos llevado a la descentralización, por ejemplo, en los centros de salud. Tenemos el primer servicio de laboratorio móvil. Hemos incorporado ecodopler. Hemos incorporado ecógrafos móviles también. Hemos incorporado tres nuevos dispensarios. Hemos incorporado seis nuevas salas de consultorios odontológicos. Hemos mejorado lo que tiene que ver con un plan de refuncionalización de plazas, con un plan de reforestación. Hemos llevado adelante el programa Andar Bien, que lo que estamos intentando realizar es reordenar el tránsito y las normas, digamos, las formas, las prácticas culturales que tenemos los cordobeses a la hora de llevar adelante la movilidad en el marco de la ciudad. Y como todos sabemos, poner límites, hacer cumplir las ordenanzas, lleva su tiempo, pero hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo con mucha energía. Sí, yo veo que hoy coincide mucho, porque parece, por ahí es lógico, además de esto se trata, los eslogans suelen ser parte del marketing, pero me parece que ya a casi un año el ordenar que ustedes han decidido como palabra para símbolo de la administración, me parece que sí, y uno por allí, a lo mejor en la diaria no se da cuenta, pero si uno mira para atrás en estos 11 meses, uno puede darse cuenta de todo esto. Yo se lo digo como vecino, por ejemplo, en Altacorra nosotros tuvimos muchísimos años el tema de los desagües. Y debo reconocer que en los últimos 8 años se había hecho de la Juan B. Justo hasta la Belgrano, casi dos cuadras, y desde enero hasta esta parte ya han llegado a las vías que son casi 15, 16 cuadras. Yo entiendo a los vecinos por ahí que se quejan porque no soy frentista, yo voy a usar de esa obra, pero no me tocó que me cavaran al frente de mi casa, eso lo reconozco. Pero creo que sí, creo que se está ordenando, se están haciendo muchas cosas. Fíjese una cosa, la obra de Altacorra es una obra, diría yo, importantísima y de las más trascendentes que hay en nuestro país hoy. Hoy no hay una obra de desagües pluviales de las características que nosotros estamos llevando adelante. Y eso también es devolverle a los vecinos todo el esfuerzo que el vecino hace colaborando, participando, pagando las tasas y las contribuciones. En definitiva es una obra de más de 30 millones, son que el presupuesto está oscilando los 33 millones, estuvo detenido. Esa obra en realidad es el desagüe más importante que tiene la ciudad. Fue diseñado durante la gestión Mestre, padre, desde la Costanera del Río hasta Márquez de Sobremonte, hasta prácticamente cerca de donde estamos situados aquí, en los estudios de Canal 10. La primera y la segunda etapa la hizo la gestión de Martí. Después se quedó. Se quedó, sí. Nunca más hicieron la tarea de la tercera etapa. Nosotros asumimos con una gran decisión política, lo hemos hecho todo con recursos propios. Es más, nosotros tuvimos que pagar varios de los certificados que la gestión anterior no había pagado. Como nos ha pasado, por ejemplo, con deudas salariales. Hemos pagado millones de deudas salariales que nos dejó la gestión anterior. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con, como usted recién decía, en ordenar. Estamos trabajando con el desagüe de Bunge, que lo hemos reiniciado. Vamos a inaugurar seguramente en estos días la tercera etapa. Estamos trabajando en el desagüe de Mojica, también acá cerca. Estamos trabajando en obras de desagüe más pequeñas en diferentes barrios. Hemos puesto en marcha un plan de pavimentación, de bacheo. Hemos puesto en marcha un plan de todo lo que tiene que ver con el cordón cuneta. Es decir, de a poco. Tal vez para muchos puede ser lento, imperceptible. Se está llevando adelante la tarea de la reconstrucción de Córdoba. Y le cuento algo más. Además, a nosotros nos ha tocado, porque otros no se animaron a hacerlo, tuvieron todas las posibilidades y lamentablemente no tuvieron la decisión política de llevarlo adelante. Por ejemplo, hemos enviado el pliego de la basura, hemos enviado el pliego del transporte. Está claro de que Córdoba no puede seguir con estos problemas que tenemos, que en definitiva le seguimos generando un inconveniente al ciudadano. Con el tema del transporte, el método de la Tansen. Recuerdo que su padre me decía, el transporte debe ser como la EPEC. Una cosa es la distribución y otra cosa es la producción. La distribución siempre tiene que estar en el Estado, para que llegue a lugares inhóspitos, que a lo mejor un privado no le pondría luz a un ranchito. En el transporte, la Tansen, ¿no es algo parecido? Porque no son recorridos rentables que a lo mejor un privado quiera hacerlo. Bueno, justamente nosotros hemos decidido llevar adelante con este pliego la posibilidad de que cuatro empresas presten el servicio. Prácticamente la inmensa mayoría de las ciudades de la Argentina, inclusive en el mundo, se prestan a través de una concesión que se le da a un privado para que lleve adelante el servicio. Existen en la mayoría de las ciudades del mundo también las posibilidades de subsidios para poder llevar adelante la prestación de un servicio de transporte. En este marco, en Córdoba, nosotros teníamos un agujero negro, que era la TAMSE. Y la hemos intentado administrar de la mejor manera. Hemos bajado muy mucho, yo calculo que en el orden del 25-30% del déficit que teníamos. De todas maneras, es inviable bajo las condiciones en las que está diagramada la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando se diagramó, se le dio a las dos empresas que están concesionadas, los corredores más rentables, y todo lo que tiene que ver con la pesada carga, donde muchas veces el pasajero kilómetro es muy menor el índice, estaba o está sobre las espaldas de TAMSE. Y eso ahora se va a contemplar. El Estado se tiene que hacer cargo de esto. Y digo, en el marco de esta posibilidad que ustedes nos dan, de venir aquí al piso y poder conversar con ustedes, hay que explicárselo al ciudadano. Nosotros lo que pretendemos es barajar y dar de nuevo. Nosotros lo que pretendemos es que estas cuatro líneas estén repartidas, todas las líneas, las buenas, las malas, las regulares. Es decir, que haya un equilibrio. Sea un combo de todo, un equilibrio. Claro, que haya equidad. Y de alguna manera empezar a prestar el servicio de una forma que también el acceso sea a los barrios. Muchas veces algunos intentaron plantear la posibilidad de los transbordos. Nosotros lo que estamos planteando no son un sistema de transporte que esté exclusivamente basado en el transbordo. Nosotros vamos a llegar ahora, y hemos puesto en el pliego, que no pueden estar las paradas a más de 500 metros. Como máximo 500 metros. Con lo cual, le vamos a dar un espacio a la gente que no tenga que caminar 20 cuadras como sucede hoy, el ejemplo, en Barrito y Zango, para poder tomar un colectivo. Entonces, digo, le tiene que ser funcional al vecino. Y también el colectivo tiene que llegar a todos los barrios, cruzar los barrios. La ciudad ha crecido tanto con la instalación de los CPC y la descentralización que se llevó adelante. Muchas veces se han armado como microcentros, como actividades, digamos, de idiosincrasia propia de estos barrios ciudadanos. Se puede dar como Villa Libertador, por ejemplo, que tiene su estudio. O la IRRE en Yofre, o la avenida Mayo en Villa Libertador, o por ejemplo, en Los Granaderos, etc. O la Monseñor Pablo Cabrera, donde diferentes lugares se dan la concentración de comercios, de bancos, de actividades, de oficinas públicas. Y entonces, digo, la gente no tiende tanto a ir al centro. Y tenemos un inconveniente muy importante, que en los últimos años no podemos dejar de mirarlo. No solamente han faltado obras de infraestructura, nuevas calles, puentes, sino que se ha duplicado la cantidad de vehículos. En Córdoba hace 10 años... ¿El parque automotor? Claro. En Córdoba hace 10 años teníamos 300, 350 mil, 340 mil vehículos aproximadamente, y hoy estamos llegando a los 700 mil. Cuando hablo de vehículos hablo de todo, camiones, pick-up, motos, autos, ómnibus, etc. Entonces digo, evidentemente que hay que intentar llevar adelante los cambios. Y nosotros tenemos voluntad política, tenemos decisión, tenemos las ideas, tenemos el equipo, y estamos trabajando en eso. Por supuesto que necesitamos que todos nos acompañen. Y eso no puede estar en el costo del boleto. Yo le hago esta ecuación. ¿Quiénes usan el transporte? Los laburantes, digamos. Y que por ahí el precio del boleto, al estar tan elevado, por ahí le comien a pagar una cuotita de la moto, dejan de tomar el transporte, y bajan al centro o a su trabajo en moto. Por ahí si tuviese el valor un poco más barato, el pasaje, por ahí habría más pasajeros, cuando hablamos de pasajeros kilómetros. Bueno, nosotros la idea en este pliego no es aumentar el costo del transporte. Por supuesto, hay actualizaciones que se tienen que ir llevando por la inflación y por las diferentes situaciones que nos toca vivir. Pero de todas maneras, no está contemplado un aumento. Está contemplado las posibilidades de permitirle a los ciudadanos que se puedan bajar de una línea troncal y subirse a un interbarrial o un barrial. Por el mismo valor, digamos. Y a la vez también, lo que nosotros buscamos, en definitiva, es mejorar las condiciones de toda la movilidad de la ciudad. Porque cuando hablamos del transporte, hace unos días salió una información de que el 75% de las vías de movilidad, de las calles, están ocupadas por automotores. Y solamente el 7% de los ómnibus. Entonces, digo, cuando uno evalúa y ve cuánta es la cantidad de gente que se moviliza en los ómnibus, es el 70% y el otro 30% se maneja en autos. Entonces, digo, hay una ecuación que nos cierra. Hay un problema muy grande. Tenemos que desalentar el uso del automóvil. Tenemos 103 kilómetros de ciclovía que, de hecho, ese paso, durante todo este año, la hemos pintado, la hemos reparado. Estamos en una tarea de reconstrucción. No, pero además se ve, fundamentalmente en tránsito, se ve que por lo menos están haciendo, están trabajando la rotonda de la Plaza España, la avenida Pueyrredón, estos señaladores que pusieron ahora. Levantaron algunos estacionamientos. Es decir, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Es más, en el día de hoy se ha llevado una prueba piloto en relación a Valparaíso. Vamos a ver a la tarde qué información nos dan nuestros técnicos, si realmente ha sido efectiva o no, para ver si avanzamos en Nores Martínez y en otras avenidas que estamos intentando diagramar para mejorar las condiciones de la movilidad en la zona sur. Pero yo quiero terminar, digamos, en este tema, sin olvidarme de algo. Nosotros necesitamos mejorar la velocidad comercial del transporte urbano pasajero. Mucha gente no se sube al colectivo porque el colectivo tarda mucho en pasar, porque no tiene una frecuencia lógica y porque tarda una eternidad en llegar. Entonces, digo, por eso todo este plan que nosotros hemos enviado al Consejo Deliberante, que esperamos que los concejales opositores no lo traten desde el punto de vista partidario. Aquí tienen que ir todos los vecinos, las diferentes instituciones que tienen que ver con el transporte tienen que aportar sus ideas. Hay que despartidizar la discusión, porque en definitiva lo que estamos buscando es darle soluciones a la gente.